Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en la revisión diaria del mercado del viernes. Estas son las noticias del día. Wall Street sube en la mañana del miércoles, conforme las acciones financieras y de consumo conducen a un aumento en los principales sectores. BMW cambiará su proceso de fabricación ofreciendo menos variantes de motores y equipos, para potenciar un mayor gasto en investigación y desarrollo. La reunión de negociadores japoneses y de la Unión Europea busca lograr un acuerdo de libre comercio que le haga frente al proteccionismo en la economía global. El par euro dólar está pasando por una ola alcista. El ROC está señalando una fuerte velocidad y un sesgo positivo. El par dólar yen está progresando gradual y establemente, mientras que las estocásticas ingresan en áreas de sobrecompra. El par libra dólar tomó un paso positivo recientemente, aunque de acuerdo con el índice direccional promedio tenemos una tendencia indecisa. El par o si dólar continúa con la ola alcista. El índice de fuerza relativa está señalando compra. El ingreso personal de Estados Unidos será publicado a las 12.30 GMT. El índice de precios de consumo de la zona euro a las 9 GMT. La producción de vehículos japoneses a las 4 GMT. El cambio en el empleo alemán a las 7.55 GMT. El producto interno bruto canadiense a las 12.30 GMT. Y el producto interno bruto del Reino Unido a las 8.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Viernes. Esperamos que se conecte de nuevo para nuestra edición semanal.